Frente a las cámaras de compa Paco les presentamos algo de mis composiciones que son el requinto compa Leo Batalle Muchas puertas se cerraron, varios me vieron caer Cuando yo les di la mano, saludaban con placer Cuando yo les di poder Y aquí estoy Aprendiendo de esta vida, sé muy bien por dónde voy Después de tantas caídas, este morro ya cambió Ando al cien, más que bien Ahora que me ven arriba, ya cualquiera se me arrima Pero cuando estaba abajo, ni un saludo me ofrecía Como por arte de magia, me llegaron las envidias Como da vueltas la vida Música Amistad Mi mano siempre bien firme por si se llega a ocupar Ustedes saben la respuesta por si se quieren pasar Es mejor no hablar de más Humildad Humildad Eso lo traigo de familia, nos damos a respetar Si el universo comen cuatro, también pueden comer más Virtud que se hace notar Ahora que me ven arriba, ya cualquiera se me arrima Pero cuando estaba abajo, ni un saludo recibía Como por arte de magia, me llegaron las envidias Como da vueltas la vida Música Música